¡Hola, Eva! ¿Todavía no te has enterado del último notición? Uy, pues me pillas otra vez, Simón. ¿De qué vas a la noticia? Me refiero a que hoy presentamos un nuevo programa de Planeta Fácil. De eso sí me he enterado, Simón. Por eso estoy aquí. Me llamo Eva Expósito. ¡Genial, Eva! Mi nombre es Simón Marco González. Aquí estamos de nuevo por contarte un montón de noticias. Este es un programa informativo fácil de entender, producido por Plena Inclusión España y Servimedia, en el que las personas con discapacidad intelectual somos las protagonistas. No te despegues de la pantalla porque hoy te traemos un menú delicioso. ¡Ah, pero que vamos a comer también! ¡Que no, Simón! Que cuando hablo de delicias es porque quiero decir que traemos contenido de mucha calidad. Aquí me devuelves la broma. Pero qué ingeniosa eres, Eva. Se me olvidaba. Planeta Fácil se hace gracias al apoyo de la Fundación ONCE. Y sin más espera, ¡comentamos con las noticias! Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué son las pitidusas? Pues no tengo ni idea, la verdad. Vaya pregunta más chunga, Eva. Normal que no la entiendas porque es una palabra difícil que se usa para referirse a Ibiza y a Fomentera, dos islas que pertenecen a las Islas Baleares. La web de Planeta Fácil crea la Agencia de la Explicación. Allí puedes dirigirte cuando no entiendas palabras o noticias que salen en los medios de comunicación. Puedes entrar en planetafácil.plenainclusión.org y preguntar sobre las palabras que te cuestan entender. ¡Que viva la accesibilidad cognitiva! Porque todas las personas tengamos derecho a entender el mundo en el que vivimos. Seguimos con las preguntas. ¿Crees que la sexualidad es importante para las personas con discapacidad? Vaya pregunta, Simón. Creo que la sexualidad es una parte muy importante de la vida de todas las personas. Eso es lo que pienso, Jun. Te cuento. El 28 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Sexuales. Me parece que es una buena forma de recordar que todas las personas deben tener la libertad de decidir sobre su sexualidad. Mucho más en el caso de las personas con discapacidad, ya que a veces nos tratan como menores de edad cuando no lo somos. Vale la pena leer e informarse sobre este tema. En la web de Plena Inclusión tienen un montón de vídeos y guías. Que nadie te invita a vivir una sexualidad sana y elegida. Y seguimos hablando de derechos. Porque las personas con discapacidad sabemos pedir lo que es justo. Así es, amigo. Y ahora queremos hablar de la atención temprana. Pues mira tú, eso me la sé y te lo voy a demostrar. La atención temprana es el apoyo que se le da a las familias de bebés con discapacidad intelectual y del desarrollo, desde que nacen hasta los seis años. En España todavía no cuentan con una ley para la atención temprana y por eso desde las asociaciones se pide que se apruebe una ley para convertirla en un derecho universal y gratuito. Además debe darse formación a todas las familias porque es de gran ayuda para que den el mejor apoyo posible a los pequeños y pequeñas desde su nacimiento. La atención temprana es un derecho fundamental. Tenemos que extenderlo para que llegue a todas las familias. Oye Simón, ¿tú a qué jugabas en el patio de tu colegio? Pues al fútbol, que es lo mío. No sé si sabes que voy a ser un crack mundial. Ya será menos. Te lo pregunto porque la mayoría de los colegios tienen recreos donde no se respetan a quienes no juegan con un balón. Por eso han aparecido los patios inclusivos. Hablamos de zonas en las que se pueden jugar a más juegos y que no son sexistas. ¡Qué bien! Estamos hartas de que los chicos sean unos brutos con el balón. Cada vez hay más colegios con patios inclusivos. ¡Hurra! De ello se habla en una noticia publicada hace poco por la web de Planeta Fácil. ¡Muy interesante! Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Simón, Simón, que lo tuyo no es recitar poesías. Ya lo sé, pero quería hacer algo distinto para presentar la sección del protagonista. Pues a seguir practicando, amigo. Hoy entrevistamos a un joven que tiene mucho que decir. Diego Ortiz tiene un montón de sueños para su futuro. Y algunos imaginan un mundo donde el acceso a la justicia sea más fácil para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La VEDA le ha enseñado unas cuantas lecciones y en ese tiempo ha dado talleres a jueces, fiscales y policías. ¡Escuchemos a Diego! Hola, soy Diego Ortiz. Tengo 25 años y soy de Madrid. ¿Cuál ha sido tu último trabajo? He estado trabajando en Plena Inclusión España en el área jurídica. ¿A quién has impartido talleres de formación y por qué? He dado talleres de formación a los jueces fiscales, asesoría jurídica para que tengan más conocimiento con la persona de discapacidad y sus derechos en un juicio. Cumpleses una condena en la cárcel. ¿Qué pasó en tu juicio? Estuve cumpliendo una condena en la cárcel. En mi primer juicio me detestaron discapacidad intelectual. Mi abogado es técnico especialista en discapacidad. Tiene un grupo que es especialista en discapacidad intelectual y me ayudaron mucho a entender el juicio. ¿Por qué crees que es importante adaptar textos a lectura fácil? Para las personas con discapacidad intelectual puedan entender mejor las cosas y se puedan defender en su vida. ¿Te interesan las redes sociales? ¿Tienes Instagram, Facebook o TikTok? No me interesa. Me parece que es para una vida para fardar porque no muestran su realidad de vida. Yo solo tengo TikTok pero solo para ver los vídeos. No subo ni nada. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro y por qué? Me gustaría seguir trabajando en lo que trabajaba antes para seguir luchando por los derechos de la persona con discapacidad intelectual en la prisión. ¿Sabes cuántas personas con discapacidad intelectual están en cárteles de España? Vaya pregunta, amiga Eva. Pues dos millones y medio, por lo menos. Simón, ¿cómo te gusta hablar por hablar? Es que los que tenemos el don de la palabra debemos usarlo. Pues no se acertan ni de lejos, my friend. De hecho, traspasó 15 pueblos a decir millones y millones. Ya, ya. Mejor escuchemos con atención el dato. La sección que presenta nuestra compañera Saray Guaza. Como siempre, Saray nos enseña la realidad tal y como es. ¡Adelante vídeo! Las personas con discapacidad también van a juicio. ¿Sabías que solo se tiene en cuenta su discapacidad en uno de cada tres casos? Plena Inclusión ha hecho el estudio a cada lado. Trata sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual que están en la cárcel o que ya han salido de ella. De todos los casos estudiados, solo en el 31,5% se tiene en cuenta la discapacidad. Eso significa que puede que dos de cada tres personas no reciban los apoyos que necesitan. Por eso es muy probable que no se cumplan los derechos de las personas con discapacidad a entender la información, comunicarse o defenderse. Tener voluntad es importante en la vida, pero más importante todavía es ser voluntario o voluntaria. Ahora vas de filósofo, Simón. Lo que hago es presentar el reportaje, que hoy habla de voluntariado que hacen las personas con discapacidad. Por supuesto, hoy hemos viajado a Toledo para hablar con Juan Fernando y con Carlos, que durante varios años han participado en las campañas que hace el Banco de Alimento. Ellos son una representación de las miles de personas con discapacidad que colaboran en toda España con diferentes causas solidarias. Pues aquí tenéis su historia. En una sociedad como la actual, todas las manos cuentan a la hora de ayudar a la gente que lo necesita. Muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se han animado a contribuir para mejorar la sociedad, haciendo voluntariado. Juan Fernando López y Carlos Lorenzo Fernández son dos personas de la asociación APANAS que han participado en campañas para recoger comida para el Banco de Alimentos de Toledo. Pero, ¿qué es el Banco de Alimentos? Nos lo cuenta su presidente en Toledo, Manuel Lanza. Fundamentalmente nosotros lo que hacemos es solicitar de empresas y de particulares alimentos para luego repartirlos entre entidades benéficas. Todo este trabajo lo hacemos con personas voluntarias que dedican su tiempo, su esfuerzo y algunas veces hasta su propio dinero para poder mantener las necesidades del banco, que desdichadamente cada vez son más y sin embargo las ayudas no crecen en la misma proporción. Pero bueno, estamos ahí trabajando y eso es lo que hacemos. Junto a otras personas con discapacidad de su asociación, Juanfer y Carlos colaboran habitualmente en las campañas de recogida de alimentos en supermercados y en otras actividades solidarias. Con mi voluntadero fue en el supermercado de la campaña de Navidad en el Banco de Alimentos. Y ahí cogíamos alimentos, los recibíamos en la puerta, los sentaban, los donaban y les dábamos las gracias por colaborar. En la campaña de Navidad en Apana vamos 8 o 10 personas al Banco de Alimentos, depende de quién se ofrezca voluntariado. Además del Banco de Alimentos, otros compañeros que van voluntariados a la residencia de mayores y a la protección de animales. La labor de estas personas es muy importante y tiene muy buena acogida en el Banco de Alimentos. Luego lo hemos comentado, cuando hemos terminado ya las operaciones de la recogida, lo hemos comentado en el Banco entre nosotros, lo bien que lo han hecho, la buenísima voluntad que han puesto en el trabajo, en el tiempo que han estado allí, el tiempo que han dedicado, que no ha sido poco, que es molesto, porque hay que estar de pie y hay que eso, acercarse a las personas y lo han hecho de verdad. Yo espero, sinceramente, que en las próximas campañas de gran recogida, la próxima será en el mes de noviembre, como si Dios lo quiere, pues que podamos contar con ellos, porque donde están, seguro que el resultado va a ser magnífico. ¿Llevamos una dacha? Tienes razón, amiga, el Real Madrid está que se sale. Y dale con el fútbol, Simón, a lo que me refiero es que Planeta Fácil hemos entrevistado a gente que manda mucho. No te quito la razón, compañera de fatigas. Hemos tenido a alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, directoras de periódicos y hasta la presidenta del Senado. Pues hoy, nuestro compañero José Manuel González Huesa conversará con el ministro de Cultura. Escuchemos la entrevista con Miquel y Zeta. Ministro, bienvenido a Planeta Fácil TV. Nadie hace un programa como este que lo que persigue, sobre todo, es que todo el mundo hablemos un poquito de una manera más fácil, más sencilla, para que todo el mundo nos entienda, incluso a las personas con discapacidad. ¿Qué le parece? Me parece fantástico y, además, yo creo que ayuda a entender mejor cómo personas que tienen capacidades distintas a las nuestras, pues también les mueven los mismos intereses, las mismas pasiones y ganas de hacer cosas. Y, por lo tanto, yo creo que es un programa que nos educa a los demás. Me hablabas antes del deporte, que te sorprendía que los deportistas paralímpicos tengan esa fuerza, esa diferencia. Bueno, primero hay que decir, normalmente en los Juegos sacamos más medallas, en los paralímpicos que en los olímpicos. Y esto hay que saberlo. Y luego, el empuje. Yo, por ejemplo, una de las cosas que en Tokio me dejó muy tocado es ver un partido de baloncesto sobre ruedas y ver cómo, cuando se producía una caída, volvían los atletas al juego con una rapidez, con una fuerza, como si les moviera una especie de muelle invisible y sus ganas, su competitividad. Y yo creo que eso nos ha de servir a los demás, que en teoría tenemos más facilidades, pero que a veces no las utilizamos lo suficiente. Ver como quien ha tenido que superar una dificultad nos puede dar lecciones de vida increíbles. Y eso es el deporte paralímpico. Y yo a eso quiero agradecer mucho al Comité Paralímpico y a Miguel Carballeda, el esfuerzo enorme que se está haciendo, que además se ve recompensado por medallas y también por diplomas. También nos hacen mejores personas la cultura, la cultura que también tiene que ser accesible para todos, pero también para las personas con discapacidad. Me imagino que desde el Ministerio intentan también fomentarlo, ¿no? Pues sí, porque en todos nuestros museos, por ejemplo, todo lo que son audioguías, todo lo que son pensar en la señalética para que sea accesible a todo tipo de personas, porque realmente también a los que figura que vemos muy bien, si alguien nos informa, si alguien nos acompaña en una visita, la gozamos mucho más. Pues las personas que tienen alguna dificultad requieren del apoyo de todos, porque la cultura es de todos y para todos. Y por lo tanto, aquellas dificultades que pueden ser superadas con un uso inteligente de la técnica, nosotros desde luego lo estamos favoreciendo porque es un derecho de todas las personas. La cultura al final es formación, es lectura, es cine, es teatro, es música, al final es una formación del ser humano. Pues sí, es una dimensión más. Yo creo que es lo que realmente nos distingue de otras especies anuales, es lo que realmente nos enriquece. Tú vives una vida, pero si abrazas a la cultura, en una vida puedes tener varias. Un libro, una obra de arte, una ópera, una obra de teatro, la danza, son elementos que te permiten ver otros mundos, te permiten gozar más de este mundo. Y yo creo que por eso hay que hacer una gran promoción, especialmente entre la gente más joven. Una vez que te dejas abrazar por la cultura, la cultura no te abandona. Incluso fomentar que los chicos con discapacidad hagan danza, hagan teatro, hagan cine, porque lo hacen. Porque lo hacen y hagan programas de televisión, sí, sí, sí. Y han de ver que apreciamos su esfuerzo y que aprendemos de ellos y que aprendemos con ellos y con ellas. Y realmente yo creo que en la cultura todavía nos queda mucho que hacer en ese sentido. Y también intentar, que quizás sea lo más difícil, no separar. En el sentido de que a mí me gusta cuando veo a niños y niñas con alguna capacidad distinta, estar con otros niños y niñas que quizás no tienen esa dimensión, no conocen esa característica. Y entonces unos y otros se ayudan a entenderse mejor, a vivir mejor, a disfrutar de la vida. Y por lo tanto hemos de intentar romper barreras, hemos de intentar tender puentes y pasarelas. Y la cultura también es eso. Muchas gracias, ministro. Gracias a vosotros. Me indican por el pinganillo que se termina nuestro tiempo. Y ya estoy deseando que venga el próximo Planeta Fácil. Pues te queda un mes, así que le echaré paciencia. Pues la paciencia no es una de mis mejores virtudes, la verdad. Yo también echaré de menos a nuestra audiencia. Planeta Fácil Televisión volverá en noviembre, con más historias que tienen como protagonistas a las personas con discapacidad intelectual. Planeta Fácil Televisión es un programa hecho para ti porque os damos noticias fácil de entender. Todos nuestros programas están en el canal de YouTube de Plena Inclusión y en el de Servimedia. Y también en la web de planetafácil.plenainclusión.org Y en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Solo me queda por decir dos palabras. Adiós, hasta noviembre. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.